Un total de 1.408 personas fueron desalojadas del Ayuntamiento de Tijuana tras realizar el Macro Simulacro Nacional, de las cuales 1.156 personas son empleados del municipio, mientras que 324 eran personas que estaban realizando algún trámite. En este simulacro participaron 95 brigadistas, 25 coordinadores de brigadistas y 42 dependencias. Este año se logró el ejercicio en 4 minutos con 8 segundos, superando el tiempo del año anterior. La alcaldesa Monserrat Caballero pidió a los fronterizos estar preparados en sus casas en caso de que suceda un hecho lamentable en la ciudad. Los ciudadanos también se tienen que preparar en casa, les pedimos a los ciudadanos que tengan una mochila, una mochila que en protección civil en la página del municipio decimos que debe de contener, porque nunca sabemos si vamos a pasar por una situación como esta. Tijuana es una ciudad de alto riesgo y aunque no son tan comunes los sismos, Tijuana se encuentra en zona sísmica, por lo que los fronterizos deben estar preparados para cualquier situación. El titular del despacho de la Dirección de Protección Civil Tijuana, Bernardo Villegas, indicó que este año el simulacro se dio de manera más organizada y más rápida. Ya más organizado, de hecho hemos estado trabajando con la Brigada Interna de Protección Civil, el día de hoy y por la tarde se va a establecer el Comité Interno de Protección Civil, ya presidido por el oficial mayor, donde todas las brigadas que están integradas aquí, pues sobre todo es para la seguridad de las personas que se encuentran en el edificio. El funcionario destacó que buscan concientizar a la población realizando este tipo de ejercicios para que conozcan qué deberían hacer en caso de un sismo. Con imágenes de Jesús González, reportó para Primer Sistema de Noticias, Ixchel Gómez.